hola amigos que tal estamos acá en el parque previ por los olivos y bueno el día de hoy me han invitado y me han dicho que hay una reunión de pastores alemanes si he visto unos dos que tres por acá si he visto por acá pero la verdad no sé dónde va a ser la reunión acá tenemos a uno 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 tenemos por acá 2 qué tal como se llama el cocker cuánto tiempo tiene tres años es un perro grande un año con cinco meses no están tan cachorra de pelos largos por ahí uno de los papás es de pelos largos que tiempo tiene él? dos años? parece un pastor de trabajo por el color no? para que no te lastimes para que no te lastimes como se llama? Ari nos ríes por acá está bonito su color bueno a todos los pastores les encanta la pelota y por la pelota nos matan ahí vemos que llega uno más por ahí hay otro más vamos a ver cuántos vienen al día de hoy porque el día pasado viene algo de 50 no muerden no, laica no bueno poco a poco se va a formar una manada de pastores vamos a grabar acá otro por acá ensució mis zapatillas voy a quitar disculpe cuánto tiempo tiene ya? tiene cuatro años cuatro años es macho no? macho macho creí que tenía un poquito más porque tiene un poquito de blanco por acá pensé que era... pero no no? recién tiene cuatro años entonces está a la mitad de su camino recién este es el de la vez pasada que vino un pastor negro cuidado ahí donde vas bueno vino uno suelto a querer provocar a toda la gente ahí va ahí va está corriendo ahí jeje y este mire es un pastor alemán de de pelo largo vamos a ver hay tremendo este pastor alemán si, es grande tengo que tener cuidado con mi celular porque si no me da una y me lo llevo miren el que vino la vez pasada cuando estaba acá ahí creció tan rápido, ¿cuánto tiempo tiene ella? ahorita ahí tenía cuatro creo, ¿no? tres, cuatro tenía ya creció, ¿y los otros dos? ¿habían dos más? bueno amigos, por allá van llegando más, a ver cuántos veo por acá tres tres pastores alemanes bueno, vamos a ver si llega más y por acá hay más este es más grande este pastor es tremendo pastor tremendo bueno, este que viene acá es un perro, sí que lo conozco que lo graban en tres o cuatro ocasiones es un perro, sí que lo haga es un perro, sí que lo hace es un perro qué tal, sí que está está listo, está listo, está listo pero tranquila es un perro está lindo, ¿no? bueno que les puedo comentar son perros sumamente grandes que pueden estar a los 70 centímetros de la cruz considero yo, si, 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 la mayoría bueno por acá va llegando más, tres más y por allá y muchos más y Son perros muy territoriales, no permiten que se acerquen mucho a sus dueños. Es por eso que la mayoría de los adultos están sujetos, pero ahí hay uno que está suelto, por ejemplo, el de pelo largo está suelto paseándose. Tranquila. No se llama tu perro. ¡Gracias! 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 Están muy inquietos ahora los perros, ¿no? La vez pasé no estaban así, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya lo han soltado! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, los perros están un poco inquietos ya que la mayoría son adultos y son machos Bueno, los abritas también, pero no tanto En cambio, el de acá, sí el de acá, lo tenemos por allá en mitad y algunos dos que tres por allá Este postor de pelo largo también está elegante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Quieres salir! ¡Quieres salir! ¡Quieres salir! ¡Quieres salir! ¡Quieres salir! ¡Quieres que es una pelota! Bueno, hay algunos cachorritos más y unos cuantos son su primera vez que viene acá a la reunión Algunos ya son antiguos como por ejemplo el pastor alemán más grande que veo por allá que es el más grande acá está este pequeñín ¿Cómo se llama él? ¡Gala! ¡Gala! ¡Ven! ¡Gala! 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 Con 10 días. ¿Ya la no se analizó? No, documento recién está en tráfico. En 20 días recién va a pagar documentos. ¿Cómo se llama Trego? ¿Cómo se llama? Trego. Trego, Trego. ¿Te corre ahí? Trego. ¡Ah! ¡Ah! Sí, Trego. Está grandazo. Sí. Muy bien. Bueno, bueno, ya llegaron bastantes. Van a empezar dentro de poco algunos pequeños sorteos los administradores. Otros van llegando recién. Y acá tenemos a los dos que hemos grabado la vez pasada. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo crece, Pe. ¿Cuánto tiempo tiene ahorita? Cinco meses con 10 días. Cinco meses con 10 días. Una pata, Pe. ¿Comparado sus piernas con el de él? Tiene más piernas creo que está con el de él. Sí, más patas. Sí, más patas. Esa es la primera vez que hemos grabado la vez pasada. ¿Veis? Ya, párate bien. ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! 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 Dos elegantes más. Dos elegantes. ¿Cómo se llaman amigos ellos? El de San y el de Zen. ¿San y Zen? San y Zen. Alta, aún fuerte. Así que son grandes. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Un año. Un año recién. A él le falta bastante todavía. Aunque crezca, garré en cuerpo. Tremendos pastores. Vamos a abrir tranquilo. Bueno amigos, de esta manera me voy despidiendo de esta hermosa reunión de pastores alemanes. Y sí, ahora me venían unos 30 pastores alemanes por lo que puedo contar. Y vaya que son tremendos. Son grandes, son tremendos. La mayoría son hijos de Nerón, del que está acá. A pesar de que lo tiene suelto, es súper tranquilo. Súper tranquilo el perrito. Sí. Él es creo que la mayoría de las personas que tiene acá sus pastores alemanes. Son descendientes de Nerón. Obviamente que hay perros también súper bonitos. Bueno amigos, conmigo será hasta la próxima reunión. Que Dios me lo bendiga. Saben, suscríbanse al canal, compartan. Y déjame tu comentario, a ver qué te parece el video. Conmigo será. Hasta la próxima. No, it is.